Para ocuparnos del caso Mariotti, bueno, hubo novedades el fin de semana, recién lo decíamos en uno de los títulos, se entregó otra de las personas que era intensamente buscada. El único prófugo que permanece es el principal sospechoso, Lucas Gordillo. Con la hermana de Lucas, con Cecilia, vamos a hablar en este momento, en esta presentación de Telefe de Noticias Tucumán a las 13, en este lunes. Cecilia, soy Sergio González, gracias por atendernos. No, de nada. Hola. Hola. No tengo el audio de Cecilia. A ver ahora. Hola, Cecilia. Ahí te escucho perfectamente. Muchas gracias, Cecilia. Vos me estabas respondiendo, pero yo no te estaba escuchando. Has jugado un papel fundamental en lo que tiene que ver con la investigación de este caso, a través de tu presentación en la justicia, presentando un teléfono de tu hermano. Has repetido una y otra vez que no estabas dispuesta a apañar a un asesino, ojalá sea tu familia. ¿Ese es el sentimiento que te ha movido a hacer esa denuncia? Mire, Maxi era mi amigo también, ¿no? Yo lo conozco desde que éramos chiquitos. Me dolía en el alma y me duele y me va a seguir doliendo por mucho tiempo más esto. Y me duele también que haya sido mi hermano, quizás el que lo mató, no sé. Obviamente tienen que hacer declaraciones los otros detenidos. Él se tiene que presentar a ver qué es lo que realmente ha pasado. Yo no dudo de que él tiene algo que ver. No sé quién ha sido el que ha terminado con la vida de mi amigo. ¿Cómo tomás que...? ¿Cuándo fue el día que vos te presentaste a la justicia? El día que yo me presenté fue el domingo, no recuerdo que domingo 8 creo que era. No, fue viernes 7, sábado 8, domingo 9. Pero fue ahí a partir de... porque el viernes empezó, los amigos comenzaron a notar que Pablo no respondía y comenzaron con esta movida. Yo le digo la verdad, yo la publicación la vi el domingo en lo que estaba almorzando con mi familia. Y ahí me hizo ruido algo que yo recordé, que era que Lucas llegó a casa con la moto de Maxi y la manejaba uno de los guardias que trabajaba con él, que en realidad ya ni trabajaban porque vivían juntos, no sé, se iban todas las noches a hacer no sé qué cosa, lo cual me resulta extraño que no tenga pedido de captura a este hombre porque andaba con la moto de mi amigo. Y nosotros la reconocemos. Yo no tanto porque yo estaba en una discusión con mi hermano por temas de trabajo y cosas que mi esposo tenía que hacer, diciendo que él era el jefe, ¿me entiendes? Entonces, como que había una discusión de ese tipo y mi esposo va y conversa con este José, se llama, el que manejaba la moto y le dice, ¿por qué están con la moto de Maxi? Y José le dice, no, no, es que no es la moto de Maxi, es una mía que yo tenía. Y mi esposo le dice, no, sí, esa es la moto de Maxi porque yo me acuerdo bien, esa es. Y ahí es donde le dice, no, sí, lo que estamos, es que estamos tomando algo con Maxi ahí. Después, más tarde, me cuenta mi hermano, mi hermana, de que agarra y le dice a Lucas que se vaya a su casa pero que deje la moto en el garage de la casa de Maxi, que era ahí donde guardaban las motos que utilizaban para la vigilancia. Entonces tenía la llave para eso. Y que se vaya a su casa, que no iba a trabajar esa noche ya que había estado todo el día con él. Que Rolly, que Samin, lo iban a venir a buscar. Y lo fueron a buscar en una camioneta oscura, o no me acuerdo si era la camioneta gris, y no me sabían decir bien qué color era. Entonces, eso es lo que yo saco de deducción después de lo que yo hice, la denuncia. Me entienden porque eso salió después. Pero bueno, a mí lo que me ha hecho ruido es verlo con la moto. En la moto, claro, que se dice no le prestaba a nadie. Claro, cuando veo la publicación, ahí nomás empiezo a atar cabo, atar cabo, y inmediatamente pido el celular con el que se manejaba mi hermano. Y empezamos a buscar cosas, cosas, mensajes, llamadas, lo que sea. Que algo que me decía a mí, en mi corazón, que tenía que buscar. Y bueno, así fue como que escuché los audios que mandaba Yamil. Y había fotos también, y bueno, se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo, me puse muy mal. Pero bueno, como le conté a otra periodista, yo me tenía que componer porque estaba mi sobrina y mi hijo mayor. Y estaba muy asustado porque ha sido un llanto, como cuando se te muere alguien, realmente. Claro, claro. De sorpresa, de dolor, todos juntos. Yo te preguntaba hace rato cuándo había sido la primera vez que fuiste a la justicia, Cecilia. Inmediatamente me fui a la comisaría quinta que queda acá. Y bueno, me tuvieron desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche tomándome declaración, haciendo llamados ellos. Después de ahí me llevaron hasta homicidios, estuve hasta las 3 de la mañana. Y bueno, declarando también, diciendo todo lo que sabía. Claro, me llama la atención que a partir de este testimonio tuyo tan contundente, presentando el teléfono, presentando esos audios, mensajes, no se haya pedido la captura inmediatamente. Pasaron varios días para que recién la Fiscalía pida la captura. Sí, sí. El primer allanamiento que hicieron lo hicieron el sábado. Y yo te estoy hablando del domingo. Claro, el anterior. Sí. ¿Qué papel le atribuís a esta mujer que tenía una relación con tu hermano? Bueno, yo acabo de escuchar una nota que dio el abogado y anoté todo, porque la verdad que lo que cuenta todo es mentira. Bueno, decía que vivía a veces con Luca y no. El último tiempo ha estado viviendo ahí Luca, en la casa de ella. Acá ni aparecía. De hecho, venía gente a cobrarle a mi hermano. Y una de las discusiones, o sea, uno de los temas que hemos discutido ese jueves ha sido eso, de que acá venían toda la gente a cobrarle. Cuando él estaba allá viviendo, entonces yo le dije, le voy a dar el número de teléfono de ella. ¿Deudas de ella iban a cobrar a tu casa? Deudas de él. Ajá. Y le voy a dar la dirección donde voy a estar, que es con ella. Y que te vayan a cobrar ahí. Así. Eso fue uno de los temas por los que hemos discutido. Después dice que desconocía los negocios que hacía mi hermano, y eso es mentira, porque a mí me ha sorprendido, digamos, que mi hermano le ponga un showroom a ella. Y doy fe de que ha sido a fines del año pasado. Esta mujer nunca ha vendido sopa en su vida. ¿Me entiendes? Y si ustedes se fijan en todas sus redes sociales, porque ella era una... No se vivía para las redes sociales. No hacía nada. Se la pasaba acostada respondiendo a encuestas de Instagram. Que yo le decía a mi hermano, no puede ser que no haga nada. Hacerla trabajar, ponerla estudiar. ¿Cómo es? ¿Vos querés armar una familia con alguien así? Así. Eso también era mi... No sé. Mi enojo con él, porque nosotros no somos así en esta familia. Entonces estaba enojada con él también por ese tema. Y él le puso un showroom. Compraron ropa. Ella estuvo alojada en Puerto Madero. Tenía fotos ahí en Instagram. Subía. O sea, que habían hecho compras grandes de ropa que le iban a traer. Es decir, llevaba una vida ostentosa de gastos. Sí. Ella sí. Ella sí se hizo completa. O sea, tenía que tener plata para la cirugía. ¿Me entiendes? Y ella era no tan solo cirugía. Era el pelo, la uña, la ropa. Ella, por ejemplo, dice en uno que él salía con Yamil y Rolly. Eso es mentira. Porque mi hermano no salía a ningún lado por no tener problemas con ella. Porque ella era una mujer súper posesiva. Yo hasta le dije, ella hace violencia psicológica con vos. Le pedía la ubicación. Le pedía que le mande fotos de dónde estaba. Le pedía que le hacía videollamada. Si no contestaba, se venía a la casa. ¿Me entiendes? Que mi hermano salía con Rolly, con Yamil. Él ya se había quedado sin amigos. ¿Tienes idea cuál es la relación que la vincula con la familia Toro? ¿Su nenito es hijo de alguno de los integrantes de esta familia? Ella dice que desconoce si el marido, el ex marido de ella era del clan Toro. Y sí, lo es. Es uno de los tantos de los Toros que venden lo que ya sabemos. Y yo creo que él está preso ahora. Que dice que no tenía ninguna comunicación con él desde el día uno que ha nacido su hijo. Es mentira. Porque a principio de este año, fines del año pasado, ella se iba a encontrar con él porque él decía que quería volver a hacerse cargo de la criatura. Y que ella decía que no, que no quería, pero que ya iba a ver y se iba a encontrar con él para hablar de este tema. Cecilia, ¿tenés algún indicio, alguna presunción sobre dónde podría estar tu hermano? No, no. Si hubiera sabido, como se lo dije ya anteriormente, lo hubiera dicho. Yo, ¿sabe qué es lo que quiero que él se entregue y que esté arrepentido del corazón de lo que ha hecho? Porque la verdad que ellos eran amigos desde chiquito. Y no puedo creer lo que está pasando. Y así, como no puedo creer, mi hermano se ha convertido en una cosa totalmente distinta de un tiempo para acá. Él no era así, ¿no? De repente mala junta, de repente cosas raras. Se endeudaba con medio mundo, que el del oro, que el de la ropa, que... Todo, deudas por todos lados. Y todo para ella, para ella, porque ella parece que era insaciable, ¿me entiendes? Entonces, la que salía todas las noches también era ella. En una de esas lo nombra a mi esposo, que tenía mala relación con ella. Cuando mi esposo me dice, yo no tenía relación con ella. ¿Me entiendes? No tenía relación. Nosotros no... Nosotros hace muchísimo, una sola vez vino a mi casa. Ha sido por un cumpleaños. Y ya no me caía bien. Pero me lo he hecho como... Bueno, a ver, le demos una oportunidad a Luca, que quiere insertar a la familia. Esa fue la única vez que vino. Y después ya todo lo que hacía me caía mal. Entonces yo ya no quería saber absolutamente nada con ella. Cecilia, lo último. Nos contabas, son amigos de la infancia, toda la familia con Mariotti. También ya hablamos de la relación con esta mujer, Jessica Beltramino. Con el otro muchacho, con Yamil y con Morán, ¿desde cuándo venía la amistad de tu hermano? ¿Tenés conocimiento de eso? Hace mucho también, pero no tanto, digamos. No, no, se ponganle... Bueno, con Rolly eran más viejos amigos que con Yamil. Este, años. Pero con Rolly, con Yamil, ponganle un par de años. Con Rolly eran muchos más años. Pero éramos el mismo... O sea, es como que entre ellos sí se juntaban lo que era Rolly, Yamil. Iban para la casa de ella y ahí hacían asados. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé dónde ella no se llevaba bien con ellos dos. De hecho, le voy a decir esto. El domingo, cuando yo voy a hacer la denuncia, ese mismo domingo, ella... Lo que era Yamil, mi hermano y ella, subieron fotos en Instagram de que estaban tomando champán, de que estaban haciendo un asado. Y mi hermano le compró un perro a ella, un Bulldog Sanchez. Lo último que se conoce es que subió tu hermano a las redes y después lo borró. Ya se había conocido todo, la muerte, que lo habían desenterrado a Mariotti de ahí, de esa casa de Olleros al 100. Es que una cosa es todo lo que digan y otra cosa es lo que prueben, más o menos. Es el mensaje, había un arma de fuego. Eso lo subió antes, antes de todo esto, mucho antes de todo esto. Que yo lo reté a él por esa publicación y le he dicho que a mí no me parecía, que aquí andaba, que cómo va a ser eso, que nadie lo ha criado así. Acá somos una familia de bien, ¿me entiendes? Y no entiendo cómo es que él se ha transformado en eso. ¿Me entiendes? Estamos todos muy decepcionados. ¿Había varias llaves de vehículos también? ¿Él manejaba todos esos vehículos o por qué las tenía? Ah, sí. En una de esas ella dice que Yamil tenía en ese lugar, que como que habían hecho desaparecer autos, no sé bien. Eso la verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Pero sí sé, o sí me doy cuenta que es como que está tirando manotazos de ahogado, tratando de culpar a quien realmente ha ido a la justicia y ha hablado sobre el tema de que es todo lo que estaba pasando. Porque si yo no iba, no sé si se iba a saber así nomás, si se siente que es lo que ha pasado. ¿Cómo tomás que ni siquiera ahora tengan dinero para cremar el cuerpo de Mariotti? Porque por el estado en que se encuentran no puede ser un entierro común, hay que cremarlo. Los amigos estaban haciendo una colecta. O sea, ¿cómo tomás estos dos? Y yo calculo que sus amigos van a hacer todo lo posible por él. Porque son sus amigos y obviamente uno, más si bien no era una persona, como dicen en todos lados, inocente. Era un niño grande. Para mí era un niño grande. ¿Se entiende? Y todo el mundo lo quería. ¿Tenés miedo, Cecilia, después de estas declaraciones que hiciste en tribunales? No, no tengo miedo. No tengo miedo. Pero acá dícenme que, eso quería también recalcar, que mi hermano es el único sospechoso que falta. Y no, faltan dos más. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Dos más? ¿Quiénes serían? ¿Por qué no hablan de José Escudero y de Osvaldo Manrique, que también están incluidos en todos los testimonios y las pruebas que yo he dado? José Escudero y Osvaldo Manrique, ¿serían del grupo ese también? ¿Habrían actuado en conjunto? Y están prófugos también. O sea, no sé si en la noche, esa es la que más se dio en todo día, en la desaparición concreta, pero sí que son cómplices o saben mucho o algo han visto o algo han hecho. Yo tengo fe que algo han hecho. Algo me dice, corazón, aparte porque José ha sido el que ha venido manejando la moto. ¿Me entiendes? O sea, no pueden dejar pasar por alto o algo así. Ah, desaparece más si viene José manejando la moto con el hermano. O sea, me parece rarísimo que no hayan hecho un polio de captura para él y para Osvaldo. Que él y Osvaldo andaban unidos con mi hermano. Cecilia, te agradecemos muchísimo este testimonio. Gracias. Sí, no, está bien. Lo necesiten. Muchas gracias, Cecilia Gordillo. De nada. Hermana de Lucas Gordillo, el principal acusado sospechoso de ser el autor de la muerte de su amigo Pablo Maximiliano Mariotti, de 36 años. Ahí estuvimos en este diálogo telefónico. Bueno, quisimos hablar con ella en cámara por razones de seguridad. Ella no nos accedió, pero sí, porque además está con menores de edad. O sea, sí accedió a hacerlo telefónicamente con un testimonio totalmente contundente. Ella ratifica todo lo que manifestó en sede judicial, pero también dice que no es el único prófugo, su hermano, Lucas Gordillo, sino que hay otras dos personas más a quienes hay que investigar.